... Gran Canaria comienza a despuntar en la viticultura... ...los viticultores y bodegueros... ...se han tomado muy en serio el cultivo y la producción... ...a pesar de la gran diversidad de viñedos y de zonas... ...todos, bajo una misma denominación de origen... ...ofrecen un vino común... ...un vino diferenciado... ...y en el comercio se habla ya del vino de Gran Canaria... ...el cultivo de la vid en esta isla... ...se remonta a finales del siglo XV... ...momentos en el que llegan las primeras cepas procedentes de Creta... ...la actual denominación de origen de Gran Canaria... ...se consiguió en enero del 2006... ...tras la unificación de las dos denominaciones de origen... ...existentes en la isla... ...Monte Lentiscal y Gran Canaria... ...en la actualidad cultiva y ni producen... ...una veintena de veritales... ...entre Albillo, Malvacía, Vijariego, Listán, Negramol o Tintilla... ...la isla produce 480.000 kilos de uva... ...en las 400 hectáreas de cultivo... ...que administran las 46 bodegas inscritas en la denominación de origen... ...pero sólo 25 embotellan y comercializan vino... ...de estos viñedos y estos vinos... ...han nacido Agala, Mondalón y Las Tirajanas... ...vinos que han obtenido el primero y segundos premios respectivamente... ...en el concurso insular de vino... ...celebrado recientemente en la isla de Gran Canaria. Bueno, este año la vendimia... ...hubo casi un 25% más de producción... ...que la campaña del 2013... ...estamos hablando de la vendimia del año 2014... ...y con una calidad excelente... ...este año hubo una participación... ...como nunca la había habido en la cata insular... ...participaron creo que fueron 18 bodegas... ...lo cual demuestra el interés... ...por parte del sector bodeguero de Gran Canaria... ...en acudir a las catas. En Gran Canaria de hace 6, 7 años para acá... ...los vinos han mejorado de una forma exponencial... ...tenemos el laboratorio del Cabildo... ...de la granja que es mayoritariamente donde... ...la bodega analizamos... ...los vinos para hacer las correspondientes... ...analíticas y ver... ...las correcciones que hay que hacer... ...tanto a los mostos como al vino... ...eso es muy importante para obtener un vino de calidad... ...el que tengamos una analítica... ...que sea fiable. Los miembros del comité de cata cada vez lo van teniendo más difícil... ...porque la calidad de todas las bodegas participantes... ...ha subido muchísimo... ...lo cual es muy bueno para... ...para el sector... ...que se generalice que los vinos de Gran Canaria... ...son vinos de calidad y que pueden competir con vinos... ...de cualquier otra procedencia... ...sea regional... ...sea a nivel de península... ...sea incluso a nivel mundial me atrevo a decir. ...pues Agala yo te puedo decir que es una bodega que trabaja muy bien... ...están por encima de los mil metros de altitud... ...en Gran Canaria hay una gran diversidad... ...a pesar de que hay un solo consejo... ...los viñedos dependiendo de donde están cultivados... ...tienen un tipo de suelo que puede ser... ...de corte volcánico... ...o puede ser de corte... ...más tipo piedra... ...eh... ...entonces eso va a influir... ...en... ...en la calidad y en... ...y en la... ...en el sabor que va a tener el vino en función del tipo de suelo. En Tirajana tienen unos vinos blancos... ...excelentes... ...de hecho siempre han estado... ...entre los... ...entre los mejores... ...el consejo regulador tiene una labor... ...que... ...no entra... ...a nada... ...en cuanto al... ...a los que participan en la cata... ...eh... ...yo como... ...presidente... ...aparte de presidente... ...soy viticultor y bodeguero... ...de... ...de... ...de una bodega... ...que en este caso pues ha obtenido el segundo... ...el segundo premio... ...está habiendo un cambio también... ...en... ...en... ...en estos últimos años... ...tanto en los restaurantes... ...como en... ...la restauración... ...hace... ...tres años era impensable encontrar... ...en una... ...carta de vinos... ...de... ...de cualquier restaurante... ...en Gran Canaria... ...encontrar... ...cuatro o cinco... ...referencias... ...de la denominación de origen Gran Canaria... ...ya hoy en día... ...ya hay... ...m... ...muchos restaurantes... ...que tienen varias referencias... ...de vinos de la DO Gran Canaria... ...se está introduciendo... ...eh... ...poco a poco... ...y sobre todo... ...eh... ...la repercusión que ha tenido es en... ...a nivel de restaurante... ...eh... ...me han dicho a mí que cada vez... ...son más los... ...eh... ...clientes de otras islas... ...y concretamente de Tenerife... ...que cuando vienen a Gran Canaria... ...preguntan... ...por un vino de... ...de Gran Canaria". ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!